¿Es posible invertir en Pemex a través de una nueva plataforma automática que promete jugosos rendimientos para que todos los mexicanos puedan ganar dinero pasivamente al tiempo que apoyan la industria más importante del país? Si estás aquí el día de hoy, es posible que te hayas cruzado con uno de estos videos o bien con un anuncio similar a alguno de los que te están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Sin duda alguna, parece una opción atractiva y además está avalada por el mismo presidente, ¿cierto? Quédate conmigo hasta el final porque lo veremos todo a continuación. Hola, hola, soy Miguel Caloca y estoy aquí para enseñarte cómo proteger tu dinero hasta el último centavo. Por eso, el día de hoy vamos a analizar si la oportunidad de invertir en Pemex es real o se trata de una estafa. Además, también te voy a explicar los métodos cada vez más avanzados que utilizan los estafadores para hacerte caer y cómo te puedes prevenir de estos fraudes. Petróleo, el oro negro, el futuro de México y uno de los recursos más valiosos hoy en día en el planeta Tierra. Y esto aún con las energías renovables que siguen avanzando y ganando terreno día con día. Anunciado seguido en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y también la base más fuerte de la economía mexicana. Nadie duda que en el sector del petróleo existe y se mueve muchísimo dinero. Los cálculos arrojan que México produce un total de 1.78 millones de barriles cada día, lo que a un precio de referencia de 87 dólares por barril nos da básicamente muchísimo dinero. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora, sería increíble poder tomar parte de este negocio y agarrar un pedazo de este jugoso pastel. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bien, llama la atención en tiempos recientes que ha habido varios anuncios que prometen una plataforma que nos permitirá compartir los ingresos y ganancias que genera el petróleo mexicano. Dentro de estos anuncios podemos observar tanto al actual presidente Andrés Manuel López Obrador como a otras personas de un noticiero y trabajadores de Pemex anunciando el lanzamiento de esta plataforma. Pero, lo que vamos a hacer el día de hoy consiste en analizar este video y estos anuncios para llegar a la conclusión si realmente nos están ofreciendo una oportunidad de inversión o más bien, están viendo una oportunidad de robarnos nuestro dinero. Primero que nada, lo que vamos a hacer es revisar el video. Dime, ¿notas algo raro? Y confirmo que la plataforma está en marcha. Seguramente no, al menos al principio. Pero cuando lo vemos con mayor detalle, podremos observar algunas cosas bastante curiosas. ¡Ea, ¿qué es eso?! Fíjate, por ejemplo, en la forma que se mueve la boca de las personas, que no es realmente natural. Además, y especialmente, tratándose del diálogo de Andrés Manuel López Obrador, podemos notar que su tono de voz es un poco más acelerado de lo que usualmente viene manejando. Para probarlo, te dejo aquí la comparación. La administración de Pemex y confirmo que la plataforma está en marcha. ¿Recuerdas que hablamos en Campeche de la posibilidad de una reunión? Ahora que lo ponemos en una perspectiva y comparación inmediata, pues ya parece una obviedad. Pero no te sientas mal si caíste al principio, pues esta es una de las desafortunadas aplicaciones que recién comenzaron a utilizarse y popularizarse por parte de la inteligencia artificial. En este sentido, la inteligencia artificial les permite recrear con buen grado de realismo a personas, ya sea que existan en la vida real o no, y a sus voces. Por lo tanto, debemos de estar muy al pendiente tratándose de este tipo de anuncios, especialmente fijándonos en el lenguaje corporal que tienen, el nivel de fluidez y la dicción que ocupan al hablar. Por cuanto que aunque son bastante avanzados, la realidad es que todavía al día de hoy resulta posible distinguir entre una voz natural y una voz generada por inteligencia artificial, al menos para el caso de este tipo de anuncios. Y recuerda, la inteligencia artificial no es mala como tal, se trata de las aplicaciones que le estamos dando. Únicamente debes de saber que la inteligencia artificial funge como una herramienta. Y para explicarlo, me gusta mucho hacer uso de una analogía. Y así es como tenemos que la herramienta, digas inteligencia artificial, funciona para efectos prácticos de igual manera que un martillo, que se trata solo de una herramienta. Y sirve lo mismo para construir una casa, que para romperle el brazo a alguien. ¿De quién depende esto? Pues de la persona que lo está utilizando. El segundo elemento que delata a esta estafa es mucho más simple de ubicar y consiste únicamente en verificar la fuente de la información. Algo que siempre debemos de hacer tratándose de inversiones. Por ejemplo, para verificar que una inversión se encuentra regulada en México, lo que debemos de hacer en primer lugar es ir al CIPRES y buscar el nombre de la institución que está ofreciendo dicha inversión. Si esta institución aparece dentro del CIPRES, entonces significa que está operando de manera legal. Y que hay un sustento por parte del gobierno para efecto de que llegara a suceder algo con tu dinero y tus inversiones. ¡Bien hecho! Pero si tiene alguna otra leyenda como en trámite de inscripción o sencillamente no puedes encontrarla, esto significa que muy probablemente te encuentres ante una estafa. Por cierto, y tratándose del caso de estas inversiones en Pemex, vamos a observar que si vamos directo a las páginas que nos mandan estos anuncios, podremos corroborar que a pesar de que tengan los logos de Pemex o alguna otra institución del gobierno para el caso, la dirección web de estas páginas sencillamente no corresponde al dominio de la institución. Tal y como veremos a continuación. Vamos a comenzar a buscar esta estafa y lo vamos a hacer a través de YouTube, que es en donde están los anuncios. Entonces estamos aquí y por ejemplo, fíjense cómo ya nos aparece de inmediato. Vamos a darle clic acá. Obviamente, y cuidado aquí, dice patrocinado. ¿Ok? Esto significa que se trata de un anuncio pagado. Independientemente de que se mueve esta barrita, que lo vamos a ver más adelante, vamos a darle clic en más información. Esto nos lleva a una página en donde, en donde nos solicitan nuestros datos personales. Y se advierte que más adelante también nos estarán pidiendo el acceso a nuestros datos bancarios para pago. Ahora, aquí la parte importante es que puedes observar que tiene el logo de Pemex o bien uno bastante parecido, pero si observamos la dirección URL, pues vamos a poder ver que esta no es la URL de Pemex. De hecho, en este sentido, la URL de Pemex la podemos encontrar simplemente googleando. Le damos clic aquí y vamos a observar que es www.pemex.com. Es decir, estas personas únicamente están haciéndose pasar por ellos. Ahora, dicho todo lo anterior, otro indicador que nos ayudará a obtener más información es revisar el perfil de la persona que nos está promoviendo dicha inversión. En este caso, podemos observar que se trata de un perfil de YouTube que no tiene un nombre real. Además, en este sentido, nunca está de más verificar las fuentes oficiales y de hecho, si entramos al Twitter de Pemex, vamos a poder encontrar una publicación donde advierten al público específicamente de este tipo de estafas. Por cierto, yo sé que hasta aquí esto puede parecerte una obviedad, pero no olvides que estos estafadores suelen dirigirse a los grupos más vulnerables de la población. Aquellas personas que necesitan el dinero urgentemente o que no están al tanto de los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, esta estafa de Pemex podría afectar el día de mañana a tus padres, tus abuelitos, tus tíos o algún conocido de mayor edad que tengas. Por eso te pido que por favor no te olvides de compartir con ellos este video para que no pierdan su dinero tan arduamente ganado frente a estafadores. También puedes ayudarme dejando un me gusta para que el algoritmo de YouTube lo note y les haga cada vez más difícil estafar a estas personas que no tienen escrúpulos ni tampoco valores. Otro aspecto que te permitirá identificar cualquier intento de estafa es la promesa de dinero fácil. Es decir, cuando nos ofrecen rendimientos altísimos y con un margen de seguridad muy alto. Para el caso de estas inversiones en Pemex, podemos ver una vez yendo a su página que nos promete altísimos rendimientos al invertir desde 250 y se presume que se trata de dólares. Pues, si vemos en la pantalla, desde que situamos nuestra barra en 250, podemos observar que nos está prometiendo ganancias potenciales de 500. Es decir, se trata de una inversión que te estaría dando el 200%. Y después, conforme vamos deslizando la barra a la derecha, que significa que le vamos a meter más dinero en este simulador, tenemos que al llegar al número 20 mil, nos están prometiendo unas ganancias de 110 mil. Esto significa un rendimiento total de 550%. Y claro, la forma en la que operan estas estafas es utilizando la avaricia y el miedo, emociones sustancialmente fuertes para los seres humanos. Por ese motivo, es que cuando solamente invertimos 250, nos están dando un rendimiento menor que cuando le metemos la mayor cantidad de dinero posible. Tratándose de este tipo de cuestiones, la regla es bastante sencilla. El dinero fácil no existe. Y si hay una persona que te está ofreciendo dinero fácil, es porque tú eres el dinero fácil de esa persona. Ten mucho cuidado. Por cierto, si hay alguna inversión de la que tú tengas alguna duda si se trata o no de una estafa, te invito a que me dejes un nombre en los comentarios. Y el comentario que tenga más me gustas va a ser la próxima que analicemos en este canal. Desafortunadamente, la inteligencia artificial seguirá avanzando y serán cada vez más y más realistas sus videos, productos e imágenes. Además, las estafas están a la orden del día en tiempos modernos y también siguen actualizándose. De hecho, es el caso de estas inversiones en Pemex. Pues hace apenas algunas semanas me di a la tarea de analizar en directo esta misma situación. Y podemos observar que al día de hoy han mejorado su sitio web. Por ejemplo, antes dentro de su sitio web, en vez de rendimientos o ganancias, prometían réditos. Un léxico que realmente no corresponde con el ámbito de las inversiones. Y en su versión más actualizada, que es la que estamos viendo en este video, ya podemos observar que hablan de ganancias potenciales. Debes saber que las estafas dentro de sus diversas técnicas no solamente utilizan la inteligencia artificial, sino que también, al verse descubiertas, tienden a cambiar de nombre y marca comercial. Tal y como sucedió, por ejemplo, con Smart Business Corp y Cifra, que tras ser fichadas por la Conducef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridades mexicanas, terminaron haciendo un cambio de nombre, pasando a llamarse Smart Plus y Decentraland, respectivamente. Pero estos son solo unos de los muchos esquemas de fraudes que existen en México y el mundo. Sin embargo, todos ellos, llámese Cifra, Decentraland, Smart Plus, Evo, Movement y cualquier otro que sea una estafa, comparten ciertos aspectos en común que te harán fácil el poder identificarlos. Por esa razón es que no te puedes perder este video donde te digo cuáles son las red flags y señales que debes de buscar para evitar que nadie pueda volverte a estafar nunca más.